1-9-9-7, 1-9-7, 9-9-1-2 Te borra la noche, 1-9-9-9-9-9-1, frecuencia 1-5-3-4-1-0-4-10-2-2 2-9-9-9-9-1, tranquilo, buenas tardes Se sienta apriada en 1-5, hasta para 8-5-5-5 El hora del cual es 8-5-510-9-9-1, tranquilo Vale Sorteo, 9-9-9-9-9-9, imposible mantener 209 pegados, mucha turbulencia Sorteo, 9-9-9-1, 20, reducción a distancia Producción para torsión, Martín Santiago, muy bien, buenas noches, Lanex 2-5-5, frecuencia nivel 1-7-5 para 1-4-0 Continuamos por Herolo, 5 alfa, descenso para 1-30, copia de la información de tu volación al accidente, 2-0-4, con perfección de agonadar, 1-2-9-1, buenas tardes. Gracias.